Oye Carmelina Nos vamos a Fontibona a bailar alegre este vacilón Nos vamos a Fontibona a bailar alegre este vacilón Porque yo con cuatro puchas quizás de rono tal vez de aguardiente Te lo juro mi negrita que no habrá nadie que me despegue De tu linda cinturita y tus labios de coral Porque te aseguro negra que no te voy a soltar Esa linda cinturita mi negra que yo ya empecé a sobar Esa linda cinturita mi negra que yo ya empecé a sobar Mira negrita que tú conmigo puedes gozar No le hagas caso a tu mamá si se pone a corcovear La dejas echando chispas mi negras Nos vamos a parranear La dejas echando chispas mi negras Nos vamos a parranear Porque yo con cuatro puchas quizás de rono tal vez de aguardiente Te lo juro mi negrita que no habrá nadie que me despegue De tu linda cinturita y tus labios de coral Porque te aseguro negra que no te voy a soltar Esa linda cinturita mi negra que yo ya empecé a sobar Esa linda cinturita mi negra que yo ya empecé a sobar Mira negrita que tú conmigo puedes gozar No le hagas caso a tu mamá si se pone a corcovear La dejas echando chispas mi negras Nos vamos a parranear La dejas echando chispas mi negras Nos vamos a parranear